Hola Yotofensel, hoy los encontramos en la balta, quiero tetonostan yototo, acompáñenme. La balta, quiero tetonostan yototo, acompáñenme. Yo toco Valle del Cauca hace 87 años, porque este es un servicio que le viene prestando a toda la comunidad, tanto al turista, al yotofensel y el que viene de otras partes, aquí a este servicio de la barca. Hola Yotofensel, hoy los encontramos en el árbol de la ceiba, más conocido como el árbol del huende, acompáñenme a estar mucho más en esta aventura. ¡Vamos! Música El árbol, ese árbol, adentro de ese árbol había unas monedas de oro, ellos se lo llevaron a sus tazas, lo repartieron una mitad para uno y una mitad para el otro. Y entonces resulta que esas monedas era de un huende que vivía en ese árbol. Y entonces el huende fue a recuperar sus monedas a las tazas de los niños.